Hoy te platicaré de la emboscada al ejército en Sonora Altar Sonora se ha convertido en un municipio que ha visto pasar muchas cosas en los últimos años como la detención de un capo relevante, la presión de delincuentes a soldados para que liberen a ese detenido la presunta división de un cártel y ahora una emboscada al ejército en este vídeo te platicaré del último enfrentamiento registrado en este municipio en donde si bien el ejército resultó afectado, los delincuentes sacaron la peor parte Bienvenidos al caporal del 31 de octubre, comenzamos Para quienes están viendo el vídeo en vivo, una disculpa por el error del inicio ahí se me encimó la imagen, pero bueno, continuó Hace apenas unas horas el ejército libró una de sus batallas más difíciles Este vídeo ha sido grabado en el estado de Sonora, en la carretera que va de Altar a Oquitoa en el estado de Sonora El vehículo en llamas es una camioneta del ejército que aunque luce muy aparatoso la delincuencia organizada sacó la peor parte Pero primero déjame ponerte en contexto porque esta emboscada en contra del ejército tiene como antecedente un tema que te traje a este canal este mismo mes, hace unas semanas Te lo platiqué, te platiqué como el pasado 21 de octubre ocurrieron varias balaceras en el municipio de Altar a plena luz del día tras lo cual quedaron paralizadas todas las actividades En esa ocasión las autoridades comenzaron a recibir llamadas al 911 en donde estaban siendo alertadas por los habitantes, por los denunciantes que personas armadas estaban deteniendo a los conductores estaban interceptando vehículos estaban poniendo ponchallantas en las principales vialidades del municipio y también estaban reportando enfrentamientos entre grupos antagónicos grupos delictivos no entre autoridades, sino entre grupos delictivos antagónicos En esa ocasión comenzó a correr el rumor de que los enfrentamientos no eran efectivamente entre delincuentes y autoridades sino que podía ser producto de una división interna de un grupo delictivo Altar Sonora no solamente fue escenario de enfrentamientos este 21 de octubre en julio del año pasado, en julio del 2022 más de 60 civiles armados ligados a los chapitos rodearon a 15 elementos del ejército para tratar de obligarlos a que liberen a un detenido a el duranguillo recientemente capturado en ese municipio presión que ejercieron los delincuentes y que por cierto no consiguieron no fue satisfactorio, no lo liberaron el terrorismo ¡Suscríbete! Ya que te conté lo ocurrido en meses anteriores en este municipio, de hecho por esta actividad delincuencial, en específico por lo del 21 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal desplegaron un operativo de seguridad para tratar de apaciguar los ánimos. Ahora bien, permíteme mostrarte en dónde se encuentra este municipio de Altar Sonora. Lo estás viendo en pantalla, está con el puntito naranja, sin embargo ves ahí un trazo, un trazo azul que es la carretera en cuestión que comunica Altar con Oquitoa. Esta agresión ocurrió apenas a 36 kilómetros de Caborca, en el estado norte de Sonora, ocurrió en esta carretera y según los primeros reportes de las autoridades, todo comenzó con una emboscada por parte de la delincuencia organizada en contra de elementos del ejército. Los agresores fueron identificados como integrantes del grupo de los Fantasmas, un grupo que ha sido ligado al cártel de Sinaloa. Los primeros reportes de esta emboscada señalan que las autoridades lograron repeler la agresión, sin embargo ha trascendido que hubo seis militares heridos, aunque de manera extraoficial corre el rumor de que hay un soldado asesinado. A pesar de todo, a pesar de los seis heridos y o un militar asesinado, el grupo delincuencial ha sacado la peor parte con un balance preliminar de tres delincuentes o tres presuntos delincuentes abatidos y cinco más heridos. Ahora bien, te voy a mostrar imágenes de lo que ocurrió hace unas horas con una reserva. Sobre esta emboscada, sobre este enfrentamiento, no hay hasta este momento un informe oficial por parte de las autoridades federales, por parte del ejército o del gobierno federal. Actualmente hay cuentas en redes sociales y hay algunos medios que están dando por confirmados rumores. Mi recomendación es que te quedes con el balance preliminar ofrecido por las autoridades estatales, que es de al menos seis soldados heridos. Obviamente voy a estar actualizando esta información en este espacio, conforme se vaya dando a conocer más detalles por parte de, sobre todo, las autoridades federales. Y también información, detalles sobre los detenidos. Hay que esperar el balance final, sea de la Sedena o bien, si es que llegara, del gobierno de Sonora, que se antoja más difícil. Ahora sí, te muestro el video y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos ahorita. Raza, querido auditorio. Pues de nueva cuenta, hoy 31 de octubre del 2023. Están siendo arribados aquí al cuartel militar. Traen dos vehículos, uno de Sedena, que lo mataron, ahí en el lugar en Oquitoa. Y una policía de la, una unidad de la estatal, viene el ejército, viene el grúa Ston, trayendo los vehículos. Están todos balanceados, como usted puede verlo. La unidad 15,577 y la 80, 53, 376. ¡Ni va a pasar! Algo bien. Se defendió el ejército hasta donde pudo. ¡Échenle! Y pues, algo gacho para el gabacho. Ahí van con las unidades. Esto es aquí, en Caborca, Sonora, México. Donde, pues pierde la vida un sargento. Y seis más resultan heridos hace unos momentos buenos. ¿Tenemos encuesta? ¿Tenemos encuesta? No, no tenemos encuesta, pero sí tengo la pregunta. No escribí la pregunta, dado que ha estado muy atropellada la preparación de este video, debido a que he tenido cortes de luz. He estado muy intermitente esta tarde. Pero sí tengo la pregunta y voy a escribir, voy a escribirla en este momento. La pregunta es, ¿deben los hombres morenistas sacrificar sus aspiraciones a una candidatura para dar paso a una mujer? Ahí va la pregunta, está muy larga, tengo que recortarlo. ¿Deben los hombres morenistas sacrificar sus aspiraciones a una candidatura para dar paso a una mujer? ¿Deben hombres morenistas sacrificar? Ahora sí, ahí está. Las respuestas son sí y no. ¿Pudiera parecer una pregunta? Bueno, quiero justificar el porqué de esta pregunta. Finalmente, el Instituto Nacional Electoral ha obligado a los partidos políticos a que vayan 5-4. Que para las 9 candidaturas a gobernador que van a emitir, van a seleccionar, deban de ser 5 mujeres y 4 hombres. Esto lo he estado platicando, te lo he estado compartiendo anteriormente. Desde hace ya algunas semanas el INE no lograba dar luz verde a esta propuesta que tenía. Y finalmente ya lo logró, lo logró sacar a inicios de esta semana. Pero hasta ahí nos habíamos quedado. Y justo había platicado, les había compartido, te había compartido cómo algunos partidos políticos ya llevaban sus procesos internos avanzados, de tal forma que, pues, quién sabe cómo le iban a hacer. Por ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, Veracruz, Morena, ya tenía a sus finalistas. De hecho, ya tenía a sus finalistas en las encuestas de todos los estados. Y en Veracruz, en Morena, solamente hay dos mujeres compitiendo en la encuesta, en la parte final de la encuesta, a dos mujeres compitiendo con puros hombres. De tal forma que, si Morena decía, aquí van solamente puras mujeres, la encuesta se iba a reducir a solamente dos. O si dice a puros hombres, iban a descartar a las dos mujeres. Hay casos en donde todos son candidatos hombres y hay solamente una mujer buscando la candidatura. Entonces, ¿qué pasaría si Morena dice, aquí va una mujer? Pues, ¿para qué hacen la encuesta? Entonces, finalmente, esto era como que lo hipotético, lo que podía pasar, lo que yo había destacado en transmisiones anteriores, al dilema al que se iba a estar enfrentando Morena con esta determinación del INE, y pues ver cómo lo iba a resolver. Porque no nada más es aplicarlo, aplicar la paridad, sino que también, bueno, la equidad, sino la paridad. Es decir, darle candidaturas en gubernaturas donde también las mujeres puedan ganar. No nada más darles donde los partidos crean que van a perder. Finalmente, finalmente, Mario Delgado ha emitido unas palabras hace apenas unas horas. Ha dicho el líder nacional del partido que, pues, la situación es muy compleja. No supo explicar cuál es la regla de paridad que van a aplicar. Lo consideró bastante, bastante complejo. Que considera que primero se necesitan tener los primeros resultados para determinar la competitividad de las mujeres. Lo que sí, lo que ha dicho prácticamente Mario Delgado, es que, pues, habrá varios aspirantes hombres que no serán candidatos a gobernador. Aún y cuando ganen la encuesta, la última encuesta de Morena para definir al candidato a gobernador. Así, tal cual, las encuestas de Morena no serán definitorias, no servirán para definir al candidato o a la candidata en algunos de los casos. Dado que tienen que cumplir con esta paridad y, por lo tanto, sí, en algunas entidades, regreso al tema de Veracruz, que hay hombres y mujeres compitiendo, solamente dos mujeres, de ahí puros hombres, aproximadamente cuatro, si llegara a ganar un hombre o en el primer lugar queda un hombre, en el segundo queda otro hombre, en el tercero, cuarto, puros hombres, en el quinto mujer y en el sexto mujer. Si ese fuera el escenario. Y Morena, Mario Delgado, dice, en Veracruz va una mujer, aunque haya ganado un hombre la encuesta, aunque haya cuatro hombres en los primeros lugares, se lo van a dar a la mujer que haya quedado mejor posicionada en esa encuesta. Esto es lo que ha dicho Mario Delgado, que la encuesta prácticamente ya no será garantía. Para tal fin, les ha pedido ver que para el 10 de noviembre, cuando se anuncien ya los nueve candidatos a gobernadores y que acepten los resultados, que no rompan y que no dividan en el partido, en sus respectivos estados. Atención, esto significa que van a salir los resultados de las encuestas, vamos a conocer los resultados de las encuestas, vamos a ver quién ganó, y van a obviar muchos que el ganador de la encuesta será el ganador de la candidatura, como en la presidencial. Pero, ha dicho Mario Delgado, no necesariamente va a ser así. Tendrán que esperarse al 10 de noviembre hasta que anunciemos quiénes van a ser los candidatos. Sí, derivado de las encuestas, pero ya no será obligatorio que así ocurra, por el tema de la paridad. Así que también ha perfilado, él ha dicho que está seguro de que va a haber más hombres ganando encuestas que mujeres. De tal forma que, ya está habiendo un escenario complicado para estos hombres ganadores que deberán sacrificar sus aspiraciones para gobernador. Habrá, él calcula, dos, tres o hasta cuatro hombres que tendrán que sacrificar sus aspiraciones a pesar de haber ganado la encuesta. Este es solamente uno de las determinaciones anunciadas por uno de los partidos. políticos que es Morena, que a mi consideración es el que lleva más adelantados sus procesos. El Frente apenas está organizándolos, el Frente todavía puede allí recular sin comprometer a nadie. En el caso de Morena, las encuestas ya están en marcha. En el caso de Morena ya se sabía quiénes eran los finalistas, quiénes iban a las encuestas, cómo estaban distribuidos para cuando el INE determinó que las candidaturas sean cinco, cuatro, cinco mujeres, cuatro hombres. Por eso agarraron a Morena por adelantarse, han agarrado a Morena pues mal parado ante esta determinación y tendrá que hacer este tipo de ajustes que estaremos atentos de cómo lo vayan a tomar esos ganadores que terminarán perdiendo finalmente. He de destacar algo. Pero el proceso, el hecho de que Morena tenga que modificar ya a estas alturas del partido no es que sea, no debió necesariamente ser así. Morena adelantó mucho sus procesos de selección de candidatos. Todavía no son tiempos de elección de candidatos, apenas van a empezar los procesos de elección de precandidatos. Pero Morena quiso adelantar debido a que así pasó con la presidencial porque los tiempos los fijó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dijo ¿para cuándo deberían de haber renunciado? ¿Para cuándo deberían de haber ya determinado a quién va a ser el candidato, candidata en este caso a la presidencia de la República? Y Morena determinó que una vez que acaben con los presidenciables entonces iban a empezar con los de gobernadores. Pero los tiempos por ley no son los que está llevando Morena. Son tiempos fijados por Morena mismo. Los tiempos de ley establecen que todavía ni siquiera empiezan las precandidaturas y Morena ya tiene definidos a la candidata a la presidencia de la República y está por definir a los candidatos a los estados, a las gubernaturas. De tal forma que si bien sí el INE puso en aprietos a Morena, en realidad también Morena por adelantarse ha quedado en aprietos. El INE lo está haciendo en los tiempos legales permitidos y Morena tendrá que hacer ajuste. No podrá echarse para atrás, no podrá decir vamos a frenar la encuesta, vamos a volverla a hacer, vamos a volver a determinar. No, sino es lo ya han dado, sobre lo ya han dado van a tratar de corregir o de modificar o de llegar a una resolución. Esto ha puesto en aprietos a Morena ya está advirtiendo Mario Delgado la posibilidad de que haya rompimiento, por eso el mensaje, por eso el llamado de si no resultan beneficiados apoyen a quien resulte beneficiado. Aún y ganando la encuesta existe la posibilidad de que no te quedes con la candidatura. Y la cita entonces para saber qué es lo que va a ocurrir es el 10 de noviembre. Estaremos en los próximos días conociendo los resultados de las encuestas pero si tú simpatizas con algún morenista si tú eres un morenista buscando la candidatura y ganas no celebren antes de tiempo deberá ser hasta el 10 de noviembre para cuando salga Mario Delgado a decir quiénes serán los próximos candidatos a gobernadores de este partido ya cumpliendo con esta cuota exigida con esta paridad esta determinación de paridad exigido por el Instituto Nacional Electoral. Difícil situación difícil complejo y creo que aquí aplica el refrán de no por mucho madrugar se amanece más temprano difícil difícil situación ya veremos cómo lo va a resolver la oposición cómo lo van a resolver los otros partidos pero al no estar tan adelantados no se advierte una complicación como la que ya está incluso el mismo Mario Delgado previniendo tratando de prevenir diciendo si tendrán que sacrificarse serán uno, dos, tres o hasta cuatro hombres los que ganarán la encuesta y no serán candidatos estaremos al pendiente en tanto muchas gracias que tengas un bonito fin de semana perdón una bonita noche un bonito martes estoy completamente fuera de tiempo no sé qué pasó allí muchas gracias es porque ya se viene el primero y el segundo de noviembre a comer tamales a comer atole a comer pan gracias nos vemos a comer a comer a invisible a Gracias por ver el video.